Yo te dije que me suelte, que ya yo no quiero saber de ti Que lo que yo viví por tu culpa te toca vivirlo a ti Y a mí no me importa que ya tú me tires Te voy a bloquear hasta del whatsapp Tú no eres bacana como tú dijiste Te voy a hacer ver que no eres de nada Búscate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que me le iba a pagar con creer Y ahora tú me llamas y yo no contesto No quiero más peleas ni mensajes de test Deja de tirarme buscando pretextos Que tengo una nueva vida, soy otro molleto Contigo perdí mi tiempo sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Ni con uno prestado yo te vuelvo a dar Me lo imaginé que estoy desafinada Tal vez no te mires arriba pero si te miro más Yo iba a ir a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Y ahora tú me llamas y yo no conté, no quiero más pelea ni mensaje de test, deja de girarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida, no hay otro molleto. Que a ti te desea que me dolía, que a ti no te importó lo que sentía, tú puedes rodar, no te quiero en mi vida, ahora me toca a mí prender fuego en la vía. ¿Cuál era tu progreso? Una hookah y un par de cervezas, el chapeo se te fue a la cabeza, no te si te va a jalar, y por lo que veo ahora te besas, que estoy burlado con un par de mamí fresas, ese amor de mierda lo metí en un pamper, y todos tus traiciones sucias la metí en un hamper. Yo no quiero que te me empantes, de allá pa' acá viene lo malo, espero que tú aguantes y digo 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 digo... Ah, 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 ah... Nos vemos luego y digo... Ah, 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 ah... Nos vemos luego y digo... Ah, 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 ah... Nos vemos luego y digo... Ah, 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 ah... Por eso ya nos vemos luego... Fíjate otro que no sea yo, que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió, y yo te dije que me le iba a pagar tu crédito Y ahora tú me llamas y yo no contesto, no quiero más peleas ni mensajes de texto Deja de tirarme buscando pretextos, que tengo una nueva vida, soy otro molleto Yo soy JC la Nebula A tú mi otro, wey Kinebula JL Music El fresco más romántico Ah, Soso Grita Music Big Davey, produciendo Hola bebé, Melosa Music La Melosa, abusadora Atomic, otro wey Otra C, la Nebula Un loud record studio La cama de Urbana El JL Basis Ya Ya Eso se llama Tene Campana Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pom pom pompa Yo la estoy viendo roble tu pompa, 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 pom pom pompa Que mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar Y mi chapa donde está, dime mami que lo va Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar de desafinado Échame agua que todo me tiene malo, que todo me tiene malo Ese montaje que tú me tiene malo, que todo me tiene malo Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Ese montaje que tú hiciste no era Neverland